Muy buenas a todos chicos y bueno, vamos a hablar de Leo Messi y de su partido de ayer en la final de la Supercopa de España contra el Athletic de Bilbao. Una final que acabó expulsado tras una acción antideportiva de Leo Messi. La pregunta es, ¿debería haber jugado ayer Leo Messi? ¿Estaba para jugar? ¿Estaba al 100%? ¿O Leo Messi forzó sin ningún tipo de sentido y jugó lesionado el partido? Hay una imagen que lo deja muy claro. ¡Vamos a ello! Bien, como os decía, vamos a hablar de Leo Messi y de su partido de ayer. Un partido donde realmente Messi no estuvo bien, donde Messi creo que estuvo un partido muy flojo y un partido donde yo creo que desde el minuto uno se ve perfectamente que Messi no está en condiciones para jugar el partido acorde a la intensidad y el ritmo que una final merece. Messi en otros partidos habitúa a bajar al centro del campo, a recibir cuando el equipo está atascado, cuando el equipo no es capaz de jugar, de hacer creación de juego, Messi suele bajar a ayudarlo en tareas de creación. Ayer lo bajó ni una vez, no presionó ni una vez y sobre todo cuando tenía el balón, las veces que tuvo el balón no encaró ni una vez. Messi ayer no encaró a ningún rival, no desbordó ni una sola vez en todo el partido. No solamente no es que haya desbordado, sino que no lo intentó. Ni lo intentó. ¿Por qué? Porque físicamente ayer Leo Messi estaba limitado. Ayer físicamente Messi no estaba bien. Lleva semanas arrastrando molestias. Lleva semanas donde Leo Messi no está bien. No jugó contra la Real Sociedad y ayer quería jugar porque era la final. Sí que es cierto que aún así fue decisivo porque el primer gol llega tras un pase del que rompe líneas a Jordi Alba, perfecto, pero poco más. Poco más. La pregunta es, ¿debería de haber jugado ayer? Mi respuesta es contundente. No. El Barça no puede permitirse hoy en día tener a un Leo Messi al 70% o al 50%. Messi con 33 años no puede jugar a un 70%. Aunque pueda tener una y ser decisivo. Cuando era más joven, todavía. Hoy en día el Barça no puede permitirse eso. Ni Messi puede permitírselo. Y además en el tramo de la temporada donde estamos. Ahora viene el tramo más importante de la Liga. Viene la Champions. Viene la Copa del Rey. ¿Había necesidad de ayer a que Messi arriesgue? ¿De verdad? Si tenía molestias. Ya lo dije durante toda la semana. Yo no sabía si Messi iba a jugar o no. Intuía que sí. Porque es una final y quería jugarla. Pero os lo he dicho toda la semana, estos días. Si Messi no está al 100%, no debería jugar. Ahí tenéis mis vídeos de los últimos días. He dicho los mismos siempre. Si Messi no está al 100%, aunque esté al 90%, no debería jugar. No debería arriesgar nada. Nada. No debería hacerlo. Porque puede acarrear una lesión más importante y perderse partidos más clave. Ayer, como digo, sí, es una final. Es un título que está en juego. Pero ayer Messi se vio que no encaró ni una vez. No desbordó. No estaba fino con el balón. No estaba rápido. No estaba bien. Se le había mermado físicamente. Tenía molestias. Estaba lesionado. Y jugó lesionado. Esta es la realidad. Por eso, ayer Messi no debería de jugar. Y me ganso un poco el tema de que, bueno, Messi sabe perfectamente como su cuerpo. Y Messi decide cuándo juega y cuándo no. Y eso tampoco lo veo bien del todo. Un futbolista va a querer jugar siempre. Y un futbolista te puede echar unas carreras y sentirse bien. Pero luego, a la hora de experimentar y a la hora de la verdad, cuando llegas a una final, con el ritmo que ayer puso, el Athletic de Bilbao, te das cuenta de que no estás para jugar. Creo que aquí tienen que decidir los médicos. Y no el futbolista. El futbolista puede tener una opinión. Puede decir algo. Pero creo que la decisión final, muchas veces debe de ser de los médicos. Si los médicos ven que tiene molestias, tiene una pequeña sobrecarga en el muslo, igual hay que aconsejarle que no juegue. Pero eso de que Messi decide cuándo jugar, cuando ayer se vio que no estaba para jugar, no beneficia a nadie. Todo lo contrario, perjudica al Barcelona. Y mucho. Y a él mismo. Y ayer, la expulsión es una expulsión clara. Es justa. No se puede justificar. He visto hoy vídeos de gente intentando justificar. Messi ayer se equivoca. Se le va la cabeza. Y lo expulsan. Merecidamente. Y hay que decirlo. Y me da rabia. Porque es Messi. ¿Sabéis lo que yo adoro? Aleo Messi. ¿Cómo no lo voy a adorar? Sí, imposible no hacerlo si eres culé. Pero ayer se equivoca. De hecho, Messi no protesta. Messi no protesta a la roja porque sabe que se equivocó. ¿Y por qué se equivocó? Muy sencillo. El Barça juega fatal. El Barça no hace nada. No le llegaban balones. Y los balones que le llegaban, Messi no podía físicamente. Hacer lo que él quería. Ni más ni menos. Y ayer fue síntoma de la impotencia. También es cierto que durante todo el partido las pelotas que iba cogiendo le daban muchas patadas. Eso también es verdad. Entonces, Messi al final fue un cúmulo de cosas. Ojo, no estoy justificando lo que hizo. No deba hacerlo. Ahí está. Expulsado. Decir, a ver. Ha tenido su castigo. Se equivocó. Lo han expulsado. No lo estoy justificando. Pero hay que entender cómo es el comportamiento humano. Al final, la paciencia tiene un límite. Messi ayer explotó. Estalló porque se sentía impotente en todo el partido. Porque sabía que él físicamente no estaba bien. Y fruto de eso, tuvo ese arrebato. Que, desde luego, no deba hacerlo. Y no se debe justificar nunca. Es una expulsión merecida. Pero, como digo, yo creo que ayer Messi simplemente no debería de haber jugado. Es que ayer Messi no estuvo en el partido. No estuvo metido ni un solo minuto en el partido. Creo que no había necesidad de arriesgarlo. No había necesidad. No lo había. Iba un ritmo por debajo de los compañeros. Mira que ayer el Barça no puso intensidad ni puso aquí un fútbol. Vamos, increíble. No. Pero el poco ritmo que había, Messi estaba por debajo de los compañeros. Y eso se puede palpar según comienza el partido. Encima yo me suelo fijar muchas veces en los futbolistas cuando están sin balón. Algo que me parece muy importante. Messi nada. No lanzó ni un solo desmarque, ni una carrera, ni un sprint. Lo que yo no sé es cómo aguantó todo el partido hasta la prórroga. Y porque lo expulsaron, bueno, cuando ya quedaba poco. Pero que aguantó todo el partido. Casi 120 minutos. ¿Vosotros, de verdad, creéis que es cosa mía? ¿O creéis que ayer Messi estaba al 100%? ¿Creéis que de verdad que estaba al 100% y que simplemente hizo un mal partido? Porque no es solamente que hizo un mal partido. Porque hay veces que Messi hace un mal partido. Se dice, no pasa nada. A ver, solo faltaría. Es humano, puede hacer malos partidos. Pero lo ves que por lo menos ha encarado. Lo ha intentado. Ha intentado un desborde. Se le ve rápido, se le ve fino. No le salió. Vale. Pero es que ayer no. Ayer se veía que no podía. Que estaba limitado físicamente. Y a mí esto me preocupa, ¿eh? Me preocupa bastante. Lo único positivo es que se puede sacar de esa sanción. Que dicen que le puede caer cuatro partidos. Otras fuentes dicen que no. Que seguramente le caiga en dos partidos. Lo único positivo de esta expulsión es que quizás descansa de una vez. Es que quizás por fin Leo Messi va a parar. Porque lo que no es normal es arriesgar tanto a un futbolista. Sea Messi, sea quien sea. No es normal. Y ayer Messi, la imagen que dio, como digo, era de un futbolista lesionado. Impotente. Dicen, ayer informaban periodistas cercanos a él, que estaba arrepentido, que estaba hundido por todo. Yo me lo creo. Creo que Messi no es un futbolista que acostumbre a esto. No es un futbolista para nada que tenga estos comportamientos. De vez en cuando, lógicamente, tiene carácter. Se enfada y puedes hacerlo. Es humano. Tampoco hay que condenarlo. Estoy leyendo estos días y escuchando cosas que me parecen también fuera de contexto completamente. Una cosa es, oye, lo hizo mal, se dice, tiene su castigo y punto. Y otra cosa es leer y escuchar cosas que estoy escuchando y me parecen injustas. Me parecen injustas. Pero lo dicho, quería hacer este vídeo. ¿Por qué jugó ayer Leo Messi? Había necesidad. Estaba para jugar. Quiero, como digo, leeros, quiero saber vuestra opinión. Y si creéis que lo mejor que le puede pasar ahora es descansar unos días. Porque es que no estaba. Y si tiene molestias, como digo, la imagen habla por sí sola, que es esta de aquí. Donde se toca. Se toca. En la zona donde Messi esos días estaba lesionado. Y se toca ahí otra vez. ¿Por qué se toca ahí? Porque le duele. Se toca ahí porque le duele. Porque tiene molestias. Ni más ni menos. Lo dicho, dejadme todo en los comentarios. Un enorme like. Suscribiros si todavía no lo estáis a este canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.